El director general del IMSS, Daniel Caram Tomé, ayer habló durante su visita a León Guanajuato, rechazó que los problemas financieros del organismo lo vayan a llevar a la quiebra. Reiteró que los desequilibrios financieros se han acumulado históricamente y de esta administración se ha encontrado un mecanismo a través del cual se fortalezcan las finanzas. ¿Cuánto se puede hablar de la sociedad? No, de ninguna manera. El Seguro Social es una gran institución que está formada por grandes mexicanos, médicos, enfermeras, personal administrativo. Es un legado de todos los mexicanos de la derechohabiencia y hay seguro social para rato. En el seguro de invalidez y vida y riesgos de trabajo, claramente hemos estado documentando que son seguros superhabitarios. Aquel seguro que tiene un problema financiero, digamos, es el seguro de enfermedad y maternidad, y reitero, con las medidas que se han tomado en esta administración de rebalanceo de las propias reservas, pues pone en una posición, digamos, de un margen de maniobra muy valioso para la próxima generación de servidores públicos para fortalecer al Seguro Social. La Secretaria de Turismo, Gloria Guevara, presentará ante académicos y estudiantes de la Escuela de Negocios de la Universidad de Duke en Carolina del Norte el modelo de México como caso de éxito en materia turística. Durante su participación en el Simposio de Negocios 2012 de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos, mostrará a la comunidad universitaria cómo se enfrentaron los retos que representó el entorno internacional durante 2009 en materia turística. Los enfrentamientos entre manifestantes y la policía estallaron ayer en España y Portugal. Bueno, estallaron hace unos días, pero ayer tomaron un tono todavía más complicado después de una jornada de huelga contra la austeridad. En Lisboa, derribaron las barricadas que rodeaban el Parlamento portugués después de que protestas pacíficas se tornaran violentas. Al menos cinco personas fueron heridas y también hubo un detenido. La policía dispersó a los manifestantes que huyeron por las estrechas calles laterales y prendieron fuego los contenedores de basura. La policía atacó con balas de goma para dispersar a la gran cantidad de manifestantes. Los enfrentamientos dejaron un saldo de 192 heridos y 43... perdón, 192 detenidos y 43 heridos en los dos países, en España y en Portugal. La policía atacó con balas de goma para dispersar a la gente. Alrededor de 250 personas se manifestaron ayer en Londres, también en apoyo a estas huelgas y protestas convocadas en España y Portugal, además de Grecia y en otros países de la Unión Europea contra las medidas de austeridad. Numerosos carteles proclamaban no a los recortes. Movimientos de izquierda, estudiantes, sindicatos, maestros e incluso algunos políticos se solidarizaron delante de la sede de la Comisión Europea en Londres con esta protesta que estuvo con buena parte del continente europeo. En información de la Ciudad de México, después de 10 horas de diálogo en la Asamblea Legislativa...